¿Quién eres? ¿Quién eres? Mami Bienvenidos a una investigación más del grupo de Adrenalina Paranormal Hoy hemos venido a esta casa a un llamado Se dice que aquí han visto la sombra de un hombre La que lo vio, lo pudo tocar, lo pudo percibir Inclusive ha podido comunicarse con él Así que, bienvenidos a una investigación más Estamos aquí, ¿nos puedes dar una señal? Para saber que tú también estás aquí ya Puedes hacer un golpe ¿Por qué estás aquí? Háblame a través del intercomunicador que está arriba ¿Me puedes decir cómo te llamas? ¿Por qué apareces cuando Sara está sola? ¿Qué quieres con ella? ¿Por qué te presentas de esa manera? Causando miedo aquí en esta casa ¿Qué me tratas de decir con mal? ¿Eres algún espíritu mal? ¿O tú? ¿O tú estás mal? Hable, estamos aquí para saber qué es lo que quieres Iniciando nuestra investigación Tengo un problema ¿Sabes que yo no te tengo miedo, no? Si tienes tanta energía para hacer que te vea Sara Ven y párate aquí conmigo No, es un reflejo ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Vas a venir acá? ¿Vas a venir acá? ¿Vas a venir acá? ¿Y si no te lo daría? Siempre es el mismo tono ¿Quién? ¿Quién dejó abierta la puerta del patio? ¿Vos? No Pregúntale ¿Dejaron abierta la puerta del patio? ¿Qué fue eso de aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo? Pregunta Con el Nightshot no debes tener sombras Tengo sombras ¿Estás conmigo? Parado aquí al lado Vas a preguntar ahorita tú las cosas Pregunta fuerte ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me estás buscando? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué me molestas? ¿Qué necesitas? Dime ¿Qué necesitas? ¿Necesitas descansar? Dime Esta es tu oportunidad Di algo No puedes seguir así ¿Qué quieres? ¿Por qué me molestas? ¿Por qué solo conmigo? ¿Crees que te puedo ayudar? ¿Crees que te puedo ayudar? ¿Por qué? ¿Tú fuiste el que le hizo daño a Sebastián en el cuello? Puedes venir acá y hablar con nosotros ¿Escuchaste? Híjole Ay ¿Escuchaste? Sebas No hablarán nada Nada, nada ¿Puedes venir acá y decirnos qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Estás aquí con nosotros Ahí está Ahí está, ahí está ¿Lo estás captando? Sí Ahora estamos teniendo unos picos pequeños en nuestro medio de ondas electromagnéticas Lo que no teníamos hace un rato, ningún pico y nos dio un pequeño Estás acercándote acá ¿Puedes hacer que ese punto verde se haga rojo? Sí Tienes que aceptar que estás muerto, ya no estás aquí ¿Sabes que estás muerto? ¿Por qué? ¿Por qué le pegaste a Sebastián? ¿Qué te gusta de esta casa para que no te vayas de aquí? ¿Puedes sentarte aquí en la cama? ¿Ya no hace tanto frío? No Ya, ya se quita frío ¿Qué clase de espíritu eres? Muerto ¿Pero entonces por qué sigues molestando aquí? Si sabes que estás muerto, ya deja de molestar ¿Puedes? ¿Puedes mover algo? ¿Qué pasó? ¿Se toparon? Sí ¿Estás atrás mío? Me topaste la cabeza Te lo dije ¿Sigues aquí, verdad? No, está aquí ¿Te tocó? ¿Le tocaste a Andrés también? Sí Nico Nadie te saltó ¿Escuchaste? Se me puso la piel de gallina, loco Estás aquí, ¿verdad? Quiero que tú ya dejes en paz esta casa Tú no tienes nada que hacer aquí ¿Lo entiendes? ¿No? Nos puedes decir cómo muriste ¿Qué me quieres decir? Te escucho, estás atrás mío, yo sé que estás aquí ¿Qué me quieres decir? ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien Solo que me está tocando mucho ¿Viste? Sí ¿Escuchaste? Sí Ya se fue por aquí Fue como un, como que, no sé Un sonido medio extraño Está en mi mano Está por aquí, escucha No ¿Por qué sigues molestando aquí las cosas? ¿Quién te crees que eres? ¿Qué me quieres hacer? También Está aquí Habla, habla, dinos, ¿qué quieres? Estamos sintiéndote ahorita Está aquí Está aquí, güey Sebas Sube A mí me pica todo, loco Sí Denso Pero mal Comenzó a picar todo el cuerpo ¿Qué pasa? Tópame aquí Aquí, aquí Es como que tuviera granito, ¿sí ves? Sí, mamá Sientes Sientes Está aquí No sé si te topa o no Esperemos que te tope Porque nosotros ya nos está comenzando a hacer Huevadas Pero Mal Ya estamos aquí todos, a ver Haz algo Estás tomando energía de nosotros ¿Qué vas a hacer? Al reanudar la investigación Con el despedir de las horas Entro en un lapso Donde no recuerdo Haber tenido un ataque Por esta presencia Que se encontraba en la casa ¿Cómo moriste? ¿Cuál es tu problema aquí? Si vas a hacer algo Hazlo ahorita Sube Perdón No sientes nada No Yo siento calientísimo Mira hija Si está Estoy sin da viento Aquí me está picando Julio ¿Qué pasa? Estaba aplazando el tórax A mí me quisieran empujar ahorita A poder respirar ¿Cuántos espíritus están acá en este momento? ¿Estás bien? Ay hijo de puta Yo me llamo Danilo Dame tu nombre Cristian ¿Estás bien? Si 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 Solo puedo respirar un poco Si quieres baja Seba Terminamos la sesión Sube Venga bajarle al Chris ¿Qué pasó? Bájale ¿Qué es lo que pasa? ¿Bájale? ¿Cómo estás? Bájale Fondo Fondo Vamos 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 Ahí Ahí Bájale Bájale ¡Sale! 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 ¡No eres nadie! Que siempre se puede danificarse en el corazón. Porque sólo tú eres el corazón, sólo tú. Este cuerpo no te pertenece. Este cuerpo es de Él. Este es el cuerpo, que yo la odié. Y yo la tuve. También soy libriante y este es mi Hijo. Esto es. No es tuyo. No es tú. Te fuiste. Anda, busca tu luz. Oh Dios, todo poderoso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Estás mejor? Sí, sí. Estás sudando. ¡Gorda! Tranquila. No, no, espera, espera. Colonia, 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 Colonia. ¿Qué estás esperando? Colonia. Colonia, Colonia. Tranquilo, ¿no? Tienes Colonia. Ahí, ahí, ahí. Ya, ya, ya está. Está excitadísima. Aguántate. Sí, Colonia. Sí. Sí. Ya. Ya, ya está, ya está. Ok, está ahí, aguantate. Yo voy a terminar esta sesión con el Andrés Aterriz. Sí. Está ahí abajo. Tenemos que terminar cerrar. Yo voy a terminar. Cerrar la puerta que se abrió hace años. Aquí abrieron una puerta. Todos los espíritus que se quedaron aquí, por favor, regresen a donde estaban. El señor se equivocó al jugar con ustedes. Perdónenle y perdonen a todas las personas que hayan jugado en esta casa. Perdónenles. No pudieron cerrar porque se asustaron. Les pedimos mil disculpas. Mil disculpas. Pero queremos que vuelvan a dormir. Ustedes necesitan estar. ¿Sí? Vuelve. El dueño de casa no va a poder mandarte donde tú necesitas. Pero por medio de mío, te pido, te pido que regreses a tu camino. Sigue. Y llega la luz para que puedas descansar en paz. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya, bajen, nosotros vamos a cerrar. Es que... Baja, baja. Baja con él. Con el Cris, baja tranquila. Nosotros vamos a cerrar. Había jugado aquí la mujer dueña de casa. Y que no pudo cerrar la sesión. ¿Vas a limpiar con las velas o limpias con el tabaco? Sí. Limpia moléculas de las velas y los limones. Y los dejo partiendo con sal. No le limpia con el tabaco. No, seguro. Pero... Y hay que limpiarle a la asada también. ¿Te acuerdas? ¿Qué? Lo que hiciste. ¿No? ¿Y cómo temblaste? Estaba convulsionando. No te cuidas. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Ya está. ¿Seguro? Bueno, ¿qué dice? Todos, dijo. Todos, dijo. No, Néstor. No, ya bajen, bueno. No, ya bajen, bueno. No, bueno. Todos, dice. Todos tenemos que orar para que... A ver. Se vaya. Pero arriba o abajo. Está muy fuerte. Ya, mira. ¿Viste lo que te hizo? No me hizo nada. No me hizo nada. Es que... Lo que le hice soltarse a él, se... 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 se le quitó conmigo. Bailen, ya bajen. Ya después cerramos aquí. Cerramos aquí arriba y ya. Cierras donde, cierra. Ya. 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 Vamos a solar una masilla, bajamos Ya valió Baja, baja, cuando crees Sal A ver ahora si te agarraste la fuerza de todos Pero te vamos a sacar, te vamos a sacar de aquí No se que problema tengas pero te vamos a sacar Hoy no te quedas aquí Nosotros no te hicimos nada para que te pongas así Entonces, ahora si te vamos a hacer y te vamos a sacar de aquí Y si tienes que irte al infierno te vas a ir al infierno Pues de aquí te vas Ah pues estoy esperando que respondas algo, dime algo pues En este momento vamos a A terminar contigo Tu no eres nadie, no nos puedes hacer nada Nosotros tenemos alguien mas fuerte con nosotros Si tu tienes algo pendiente pues Seguirá pendiente pero aquí no te vas a quedar Tenemos evidencia captada y Vamos a proceder con El cierre de De esta sesión No se que portal esta abierto aquí Pero Lo vamos a cerrar en este momento Atente a las consecuencias Y bueno comencemos Comencemos ¿Quién va a grabar? Espéranos en una nueva investigación Cargado de adrenalina paranormal Fui